Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 03388-423036. Buenos días a todos y muchísimas gracias por concurrir en esta inauguración, a todos los funcionarios, a todas las personas que nos acompañan. Y también acompaño a Sandra para todos aquellos que han trabajado y han utilizado muchísimas horas de su tiempo para dejar al balneero en estas condiciones en las que todos los ven. Y apelo a que todos puedan disfrutarlo en esta temporada, con mucho sol, y que puedan desarrollar todas las actividades deportivas que aquí se puedan realizar. Y como decía Gabriel cuando anunciaba recién, los cambios a veces atemorizan, pero yo creo que los cambios sirven al contrario, para nosotros catapultarnos hacia adelante y buscar mejorar. Lo que está bien hecho, debemos continuarlo. Y en este balneario y en este parque se trabajó muy bien, y nosotros tenemos que continuar con esa obra. Y poner todo nuestro gradito de arena para que esto sea así. Y al mismo tiempo, buscar de mejorar todo lo que se pueda realizar aquí. Así que muchísimas gracias y que disfruten mucho esta temporada. Gracias a todos.